Los daños o las maneras de afectación que tienen el que estas calles continúan de esta manera son en verdad muy altas y afectan en verano o en invierno del mismo modo, en una forma distinta. El beneficio es para las pobladoras, para los pobladores de estas comunidades de la zona rural de nuestro país, que en general son comunidades de escasos recursos. Y es para ellos que va dirigido este proyecto de los 30 millones y hay que decir también que parte de estos fondos es una donación del Reino de España. Así es, y por eso es lo que estamos haciendo.